Dos días tomó la audiencia de control de garantías en Yopal. Abogado del presunto guerrillero, y varias personas en Arauca, insisten en su inocencia. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, asegura que Wilson Arevalo Hernández le vendió la camioneta alias el mocho que fue usada en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander y en la que murieron 22 cadetes. Martínez aclaró que apenas Arevalo Hernández termine todo su trámite judicial en la capital de Casanare, en donde fue procesado por rebelión, sería trasladado a Bogotá, donde enfrentará otra imputación por terrorismo por actividades ligadas al ataque. Terrorista, el abogado de Arevalo asegura que este hecho no fue mencionado en la audiencia. Familiares de Arevalo denunciaron irregularidades en el proceso judicial. Precisamente, algunos comerciantes vinculados con el sector de lácteos manifestaron su inconformismo por la determinación del juez en Yopal. Sin embargo, Wilson Arevalo Hernández, sería trasladado a Bogotá en los próximos días.